Hola, buenas. ¿Te vas a hacer una pregunta del Alto Barakimí? ¿De dónde vienen, por favor? Yo de Úbeda. Usted es del Barça, hasta la sangre. Muy del Barça. Hasta la cepa, como se dice. Hasta la cepa. Mi sello de identidad, mi reloj, todo. Yo voy siempre del Barça, siempre. Soy de Úbeda, soy socio del Barça también. Mira, soy monedero, yo todo del Barça. Hombre, eso es muy importante. Hombre, por supuesto que sí. Mira, ¿eh? Mi cartera del Barça, todo del Barça. Todo, todo, todo. Mi reloj del Barça. Mi reloj, todo, todo. Vaya también al Alto ese que va a haber. Sí, sí, vamos a ir. A todo, aquí vamos a estar hasta que se acabe. Eso es lo más principal, ¿no? ¿Y usted qué tiene del Barça? A ver, banderas, que tiene copas, tiene... En su casa, ¿qué tiene de...? Tengo de todo lo que ha sacado el Barça, todo lo que tiene. Manteles, vajillas, vasos. Manteles, vajillas, vasos. Cuberterías. Cuberterías. De todo. Y la mentalidad, que es lo más importante. Mantas y la mentalidad que es del Barça. Mira, vas el socio del Barça. ¿El socio? Sí. ¿Y vas al Barcelona, al Naocan? Una vez al año, vamos. Una vez al año. Claro, eso es muy importante. Y directivo de la Peña de Úbeda. Hombre, también. También es muy importante. También, también es muy importante que sea... ¿Ves? ¿Ves? Ese es de Pegarajá. De la charca. De la charca, de la charca. Auténtica. Ahí vive. Ahí vive usted. Ahí vive. Sí, señor. Bueno, porque paséis una buena mañana, que disfrutéis, ¿eh? Y que os haya habido un buen viaje. Gracias, hombre. Muy bien. ¿Y usted qué hace aquí, también? Pues aquí en el Congreso, también. Pedro. ¿También ha afortunado al Barça? De siempre, de toda la vida. Y por siempre, culé. ¿Tiene muchos recuerdos del Barça? Sí. De las dos veces que he ido al Camp Nou. ¿Cuántas veces he ido al Naocan, al campo? Dos. Una contra el Deportivo de la Coruña y otra contra un derby contra el Español. Está bien, está bien. Bueno, que paséis una buena mañana por aquí. Hola, buenas. Hola, buenas. Harto bola de aquí. Unas preguntas. ¿Ustedes fan al Barça? Yo soy incluso socio. ¿Qué te parece esta fiesta que estáis viviendo aquí hoy en Andúja? Que es una fiesta muy importante para vosotros, para los socios y para toda la gente del Barça. Pues yo me parece que es una buena ocasión en la que nos reunimos toda la gente, tanto de Andalucía como otras veces nos reunimos de España. Que siempre nos vemos casi la misma gente y que es un punto de encuentro donde acudir siempre. Así que me parece muy bien que se organice esta cosa. ¿Y usted va a ir a ese acto que va a haber hoy? Sí, sí. Estamos presentes en todos los actos. Nosotros estamos aquí el fin de semana entero. Al puente entero. Bueno, porque pase una semana agradable, que lo disfrute y que vaya bien el viaje. Venga, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Como hemos estado hablando con toda esa gente. Hola. Hola. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Buenas mañana. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, se me va a dar todo para aquí. Yo me llamo Felipe. Encantado usted. ¿Cómo se va a ver? Yo me llamo Jesús Gil. ¿Y qué hace aquí hoy? Con el Real Madrid. Con el Madrid. Sí, porque yo soy del Atleti. ¿Y no pareja? Con el Madrid no. Con el Barcelona sí me llevo bien. Aunque ahora somos nosotros los campeones de Europa, que llevamos dos años seguidos. Y además fuimos los que le ganamos al Chelsea 4-0 y vengamos al Barcelona cuando perdió con el Chelsea. Claro. Por eso somos los del Atleti los campeones dos veces de equipo. Con menos dinero, pero campeón de Europa. Entonces, le voy a hacer la pregunta. Entonces, ¿qué dice? Me llamo Jesús Gil. Jesús Gil. Bueno, Jesús Gil. Además, has dicho que has estado haciendo una ruta por Barcelona. Sí, 15 días está por Barcelona. A ver, cuéntene, ¿qué ha visto allí en Barcelona? Bueno, yo no había ido nunca a Barcelona. Yo llevo en Madrid desde los 13 años. Tengo 58 y yo trabajo en el Ayuntamiento de Madrid. Y digo, bueno, antes que pongan la frontera, como se quieran separar, digo, vamos a verlo antes que pongan la frontera esta que van a poner. La verdad es que me ha encantado Barcelona. He estado una semana en el balneario de las aguas termales, esas del Vichy Catalán. Sí, sí. He estado en Figueras, en Cadaqués, dos días en Barcelona, 15 días, 1.500 kilómetros recorriendo toda la costa de Barcelona, Montserrat, etc. La verdad es precioso. Barcelona, si podéis ir, a Cataluña, precioso. Aunque os digo una cosa, me siento andaluz, soy de Andújar, yo no soy de Madrid, pero de Madrid al cielo, ¿eh? Todo el sitio se está bien, pero de Madrid al cielo, ¿eh? Bueno, hablando de Barcelona, ya he estado hablando con uno de Barcelona, que soy yo, soy de Terrassa. ¿Tú eres de Terrassa? Sí, soy de Terrassa. Sí, hombre, precioso, muy bonito todo aquello. Está por todos lados, todo en todo. Es que en cabellas, en todos los sitios. Ahora te voy a comer. Tosa de mal. Oye, qué cosa más bonita, ¿eh? Sí, sí. Y Playa de Aro, ¿qué me cuentas? Playa de Aro. Qué bonito. Y la fantasía también. Hombre, no me coges, ¿qué me dices? Eso es precioso. Todo eso, he tirado, todo eso. Todo el Montserrat que subimos allí. Yo fui andando a Montserrat. Eso estaba... Bueno, ¿tú conoces aquí el santuario de la Virgen de la Cabeza? No, 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 eso no llegó. Aquí el santuario hay 30 kilómetros. Aquí hay que ir al santuario, hombre. No me jodas, no vayas a ir aquí sin ir al santuario. La romería más antigua de España, esta que se celebra aquí. Ahí se juntan medio millón de personas en el Cerro del Cabezo. La Virgen de la Cabeza no se llama Virgen de la Cabeza por la cabeza, sino porque se apareció en un cerro que se llamaba El Cabezo. El Cabezo. Era el que más alto estaba de un llano. Vaya, vaya. Y da la casualidad que yo vengo de Alcalá de Henares, de Madrid, vivo en Madrid, en una ciudad que se llama Alcalá de Henares. Sí, sí. Alcalá de Henares, la ciudad natal de Cervantes. Cervantes. Y Cervantes fue el primer coronista de la romería de la Virgen de la Cabeza. Mira lo que estáis escuchando. Claro, es que hay muchas casualidades. Yo, la verdad, que estoy escribiendo un libro sobre todo esto, también soy escritor. Yo llevo en el Ayuntamiento de Madrid 35 años, pero la afición que tengo yo es de escribir. Y he venido un poco, porque estoy escribiendo un libro sobre el asedio al Santorio de Santa María de la Cabeza, la guerra civil y toda esta historia. El otro día estoy hablando con el hijo del Capitán Cortés. El hombre ya con noventa y tantos años todavía vive. ¿Todavía vive? Sí, el hijo del Capitán Cortés, que estuvo con su padre ahí en el asedio. Vaya, vaya. Vive todavía. Me ha invitado a que le visite aquí en un pueblo que vive en Marto, aquí al lado de Andújar. Y la verdad es que, bueno, siento pasión por mi pueblo. Yo soy de Andújar y decirle a más que no se podía menos. Con más, con más, Cataluña va a menos. Mi opinión, ¿eh? A cada uno haga lo que quiera. Ahora te voy a comentar una cosa. De eso de Barcelona, ahora que se quiere ser independiente, ¿qué te parece esa historia que están diciendo en la tele? Yo, como andaluz que soy, si Cataluña se independiza, es como si me quitaran un brazo. Eso es verdad, y es verdad, y es verdad. Me quita un brazo el cuerpo. Pero vamos, yo estoy, que todo el mundo puede sentir, alguien no se puede sentir español. Oye, como yo no puedo sentirme del Barcelona, pues yo soy del Atlético. Claro, claro. A ver si me entiendes. Sí, sí. Y eso es respetable. Cada uno se puede sentir si uno no se siente español. Pero una cosa es que no se sienta español y otra cosa es que se independice. Pues es, si es como si te quiten un brazo. ¿Cómo te vas a sentir? Ve, ve, ve. ¿Cómo te vas a sentir? Te quedas manco. ¿Cómo te ves si te vas mal? Mal, mal, mal. A ver, aunque creo que es un error, mi opinión personal es que en España todos juntos podremos hacer algo. Si nos separamos Andalucía por un sitio afinar, ¿cómo es? Divide y vencerá, ¿no? Dicen eso. Eso es verdad, eso es verdad, verdad. Y la historia hay que respetarla, porque ese dicho está escrito en experiencia de toda la vida. Divide y vencerá. Pero yo digo que este gobierno no va a querer eso. No, no lo van a permitir. No lo van a permitir. Eso está claro que no lo van a permitir. Os voy a decir un secreto. Yo he estado 30 años militando en el Partido Popular. Cuando te daban bocadillo por ir a los mítines de Fraga. Cuando no era nadie del PP, era yo. Yo tengo un carnet 12.000 de Madrid. Fíjate, este me hago 30 años de militancia en el Partido Popular. El fin de semana pasado estuve en el Palacio de Congreso de Madrid constituyendo el nuevo partido que se llama Democracia Civil de Mario Conde. Que me parece muy bien. Mario Conde ha pagado sus culpas, que se hizo, que no sé qué, no sé cuánto. Pero, aparte de Mario Conde, ¿alguien más ha ido a la cárcel de esos que han robado más que él? Me parece que no lo he visto ninguno más. Por tanto, este hombre, ahora mismo, después de 30 años de militancia política, me da confianza y va a contar con mi voto. Y encima me han llamado para hacerme encargado de Madrid, de una comarca de Madrid que se llama el Corredor de Lenares, para ser el representante del partido hasta que haya un congreso que elija al representante. Y me voy a meter otra vez en política, cuando ya después de 30 años estoy de vuelta de todo. ¿Y se va a meter o no? Hombre, que si me meto. A dar guerra. Porque esto hay que solucionarlo. Hombre, claro que hay que solucionarlo. Estamos... Y con los que hay ahora no lo solucionamos, amiguiti. No, no, no. No, no, con los que hay ahora no. Ni con el PSOE, que ya lo echaron, y a este que lo van a echar. Porque a este lo van a echar, como echaron a Sarkozy. O a este no lo van a echar. A este lo van a echar. Claro. Y os voy a prevenir, os voy a decir más a los catalanes. Va a ganar las próximas elecciones más. Entonces, con mayoría absoluta, va a cumplir su mandato. Y al final de su mandato, lo va a dejar, o sea, va a hacer el referéndum. Aunque España no quiera, lo va a hacer. Lo que pasa es que ese referéndum no va a ser vinculante, ¿de acuerdo? Pero lo va a hacer. Y una vez que lo haga y los catalanes digan sí, van a decir, ahora que venga otro a llevar a la práctica del sí, que yo me voy. Eso es lo que va a hacer. Claro, claro. Y no me equivoco ni esto. Y me dice el todo mundo, Gil, ¿tú cómo sabes tanto? Digo, ¿por qué es que tengo muchas corridas toreadas? Y algún día hablaremos de Esperanza Aguirre, que también la conozco cuando no era nadie. Cuando no era nadie. Claro, claro. Ya iba yo al Partido Liberal detrás de las Cortes, al piso que tenían, que era la sede del partido, a verla. Y me la encuentro un día siendo presidenta del Senado. Y me dice, hombre Jesús, ¿qué tal está? Y me dice, y le digo, no tan bien como tú, Esperanza. Mira, se dio la vuelta con un sofá que había allí en el pasillo, en el Senado se pegó un golpe de la rodilla, cojeando, y me dice un comandante del ejército de Paisanos que venía conmigo, y uno que había sido primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Madrid. Me dice, hombre Gil, ¿qué le ha dicho a Esperanza? Que ha salido corriendo colorada. Digo, hombre, me ha preguntado que qué tal estaba, y le he dicho que no tan bien como ella. Y me dicen, pero hombre, ¿cómo se te ocurre decirle eso? Digo, hombre, mira, pues voy a decir una cosa. O sea, si no le ha gustado lo que le he dicho, que lo que me haya dado, que me lo quite. Que como no me ha dado nada, nada me va a quitar. Claro, 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 es verdad. Porque le vaya muy bien a la señora doña Esperanza Aguirre, marquesa consorte de Murillo, que cuando no era nadie, bien que me llamaba de una finca que tenía en el escorial a que yo la asesorara. En cinco minutos creo que he contado un poquito, ¿no? Bueno, pues eso va en un libro que estoy preparando después del que voy a terminar, sobre el asedio, la verdadera historia del asedio a Santa María la Cabeza. Porque acabo de descubrir que posiblemente el capitán Cortés no muriera de la herida en el santuario, sino que una vez operado, el médico le dijo, de esta la seguirás contando y entran unos milicianos y le machacan la cabeza. Y de eso moré. De hecho, cuando descubrieron la tumba, hacer la autopsia, el cerebro lo hacía una masa encefálica, hacía una masa, la masa encefálica que se había vaciado, hacía un todoterreno con la tierra. Tuvieron que ir separando, o sea, llevo cinco años investigando. Y ahora estoy aquí en Andújar, que me voy a subir al santuario a ver a la Virgen, a pedirle que a ver si salimos de la crisis todos y que endereces un poquito, que nos ayuden a enderezar esto. Hombre, claro que tiene que enderezar la Virgen de la Cabeza. A ver, ya te estábamos bien, y ahora estamos mal, pues tendremos que irnos cuando estamos bien. Claro. Si yo voy por ese camino y ahí hay un precipicio, pues me tendré que ir por aquel que llevaba antes, que no me caía a ningún lado. Ahora te voy a comentar ahí una cosa, a ver si es verdadero. Te voy a decir una cosa. Cuando teníamos antes la peseta, la moneda que teníamos, he estado mejor que ahora con el euro. Ahora, al meter el euro, vamos fatal. Sí, pero ¿sabes cuál ha habido el problema ahí? ¿A ti te han preguntado si tú querías el euro? No. ¿A nadie le han preguntado? ¿La han metido así? No, no, la han metido porque le han dado la gana. Ay, ay, ay. Bueno, pues voy a decir una cosa. Si ahora nos salimos del euro, fijaros, es como si un euro valiera 250 pesetas. No es broma, ¿eh? Si tú te sales del euro y mantienes la peseta, para comprar un euro necesitas 250 pesetas. Vamos, nos vamos otra vez, otros 30 años para atrás. O sea, que esto ya no tiene vuelta de hoja. Esto, el día que le dé la gana a la Merkel, al otro, al otro y aparte el de la moto, pues empezará a funcionar esto. Claro, claro. Y entre tanto, pues antes íbamos a trabajar a Alemania, a darles de comer a los alemanes, y ahora no hacía falta que, para darles de comer a ellos, salgamos de España. Ya se los damos de aquí, con nuestro bolsillo. Esa es la historia. Bueno, pues bueno, agrado de estar con usted. Y yo encantado. Estas palabras que ha dicho Alto Barakiví, me ha llenado mucho. Que pase una buena mañana. Muchas gracias. Vaya el acto ese que hay aquí, la nuja. Sí, voy ahí, porque tengo que entrar en el hotel al mediodía, pero voy a pasarme aquí toda la tarde, y luego a la noche subiré a dormir a la carretera del Santuario, ¿sabes? A una finca que hay ahí. Así que encantado. Encantado de... El pueblo catalán, un gran pueblo. Pero una pregunta nada más, perdón, una cuestión solamente. Los madrileños, yo no soy madrileño, los madrileños estamos tan jodidos por el gobierno central como los catalanes. O sea, que la culpa no es de los madrileños, porque se está confundiendo madrileños con gobierno central. ¿Me explico? Sí, sí, ya. Los madrileños son un gran pueblo y sufren tanto como los catalanes. Claro, claro. Sufrimos por culpa de los mismos. Por tanto, madrileños y catalanes, uno del Madrid, otro del Barça, otro de esos, somos los mismos sufridores. O sea, que el pueblo madrileño y el pueblo catalán son igual de grandes, igual de buenos. Bueno, agrado de hablar con usted. Muchas gracias. Y cuando tenga el libro, ya sabe que puede pasar por Villarrío, a la televisión local de Villarrío, puede pasar por allá. En Villa del Río, Villa del Río, el pueblo que nació el cordobés. Y ahí había un cura, ¿sabéis que había un cura? Sí. Que guardó todos los expedientes de la guerra civil encontrados aquí en Andúja y salvó a mucha gente fusilada de ahí en Villa del Río. ¿Lo sabéis esa historia o no la sabéis? Es que eso va en el libro mío, también escrita. ¿Vosotros no sabéis que cuando en la guerra civil salieron huyendo de Andúja, el cuartel republicano, y dejaron todos los expedientes y todas las pruebas para que fusilaran a la gente de Villa del Río? No lo sabéis. Por eso la fusilaron. Salieron corriendo y dejaron todos los expedientes aquí. Y un cura de Villa del Río, que venía con los franquistas, cuando vio una carpeta, dice ¿Qué coño Villa del Río? Si este es mi pueblo. Y cogió y lo metió en el macuto y fue a su madre a Villa del Río y lo quemaron en la chimenea que estaba la madre haciendo un cocido. Y por eso salvó a mucha gente de ser fusilado. Porque los republicanos se dejaron las pruebas aquí cuando salieron corriendo. Madre mía. Pues si eso está escrito en la historia. Vamos, que podéis entrar en internet y lo veis. No sabéis esa historia. No. Joder, un cura que había ahí en Villa del Río. Que estaba en el seminario de Córdoba. Y entonces lo cogieron, los franquistas, para incorporarlos. Y el último día de la guerra, entran aquí en Andúja, con la 20 división y ese cura. Mientras uno corta una máquina de escribir y otro cogiendo no sé qué cosa. Este hombre ve unas carpetas en el suelo y una ponía Villa del Río. Cuando la abre, era la ficha de todo lo que se habían pasado a la república. Coño, y entraban los franquistas, la pena de muerte, joder, para todos. Sin poder de juicio ya, fusilados. Y este hombre lo destruyó, joder. Era ahí de Villa del Río. No me acuerdo cómo se llama. Esto es verídico, eh. O sea, está escrito en un libro y todo. Y lo que pasa es que yo lo voy a ampliar más. Porque cuando dicen que los franquistas fusilaron, claro que fusilaron. Pero coño, si le dejaron las pruebas a los otros. Si los que se iban, le dejaron las pruebas, joder. Si es que era acojonante la historia. A ver, si no me hacía falta ya ni buscar pruebas. Si los que los republicanos me la han dejado, ahí los papeles. De quién era republicano y quién había hecho las cosas y quién había ido de la boca. ¿Para qué voy a hacer juicio? Ya lo fusilo directamente y tengo que ir a la prueba. Pues ese cura, ese cura ya murió, me parece, tiene noventa y tantos años y jamás reveló eso. Ha estado de cura. Y saca, yo nunca he querido decir nada. Pero mucha gente de Villa del Río le debe la vida a que este hombre destruyó las pruebas para que lo fusilaran. Eso es verdad. Entra en internet y lo veis, ¿verdad? Por casualidad, ¿verdad? Bueno, encantado. Mucho gusto, encantado. Mi padre era cordobés. Sí. Mi padre era de Cardeña. De Cardeña. Villanueva de Córdoba. Y mi padre fue el primer cordobés que hubo antes de Manuel Benita el cordobés. De acuerdo. Gil Vázquez. De acuerdo. No, ¿qué pasa? Que fue a una plaza de toros ahí de Córdoba, de un pueblo, y le echaron un toro para decir un elefante. ¿Cuál? Joder, y se negó a matarlo, lo metieron en el arresto, lo metieron preso. Bueno. Luego se fue a Alemania y mi padre se jubiló en el Ayuntamiento de Madrid llevando el camión que riegaba a la plaza de toros de las ventas. El chofer de ese camión era mi padre. Ah. Ya se jubiló y murió. Era un cordobés con un salero. Mi padre llegó a Madrid, de vuelta a Alemania, y me dijo, dice, métete en el Ayuntamiento de Madrid. Dice, por la puerta pasa el hambre. Dice, pero no entra. Mira, que él hizo era mi padre. Si no me llego a meter, me pillo a la crisis. Bueno, que pase una buena mañana, ¿eh? Muchas gracias a vosotros, ¿eh? Venga. Bueno.